Pues así es amigos, al fin se nos hizo a todos los que seguimos a Rodolfo del Prado, el hijo del rey, Madison le va a conceder una exclusiva entrevista, donde pues obviamente se desvivieron los seguidores en comentarios porque la verdad es que tiene muchos seguidores en su canal de YouTube que precisamente le están apoyando y pues él siempre ha apoyado a Madison y qué bueno que al fin pudo llegar a ella a través de su representante y pues al final del día pues ya va a estar pues concediéndole esta entrevista muy pronto. Mucha gente se pregunta pues derivado de eso, todo esto que pues se ha suscitado en estos últimos días de Pepison si va a hablar o no, le va a dar la exclusiva a él, qué es lo que va a estar pasando, de qué tanto podrían estar hablando, la verdad es que se va a poner muy buena la entrevista porque pues ya han tenido tanto Pepe como Madison distintas entrevistas con distintos medios, podcasts y también con seguidores que pues han hecho en directo, se han hecho zooms, entonces pues la verdad es que se viene una muy buena entrevista con este famoso youtuber peruano Rodolfo del Prado, el hijo del rey, eso es definitivamente algo que celebrar porque él ha sido fiel a todo esto de la Casa de los Famosos del Mundo, no ha pasado todo eso de que se fue con la Casa de los Famosos México, él le sigue siendo fiel a la Casa de los Famosos Telemundo y lo mismo lo dijo en su, lo dijo precisamente en su video del día de ayer, la verdad es que nos alegra mucho aquí en Madison TV, pues deseamos que sí, que sí tenga esta entrevista, que sí se dé y que pues se esté dando esta exclusiva, no, porque es algo que mucha gente se pregunta quién se va a estar llevando la exclusiva de decir, no, pues nosotros sí confirmamos, somos pareja, ya llevamos tanto tiempo desde la Casa de los Famosos, eso es la duda que nos queda por un lado, por otro lado si alguien más les estará pues robando la información, la verdad es que sí, se presta mucho para que en una de esas, a Leida o el ex de Madison, den más información al respecto, alguien que quiera pues dinero, que quiera publicidad, conocen a Nicole Chávez, a Mira Jalil, alguien que haya visto más de la cuenta y que pues quiera vender esa primicia a algún medio, pues la verdad es que sí le podrán estar vendiendo todo esto de Pepison a un medio pues confiable, esperemos que Madison y Pepe pues nos hablen más de esto al respecto para que no les ganen pues precisamente estas personas, no, y pues relaciono con todo esto del video, no, de la mañana tienen razón, este, Pepe sí sigue con Madison porque pues varios me lo confirmaron, no, ya pudieron confirmar porque yo no pude porque no me aparecía, o sea, en los seguidores de Madison no puedes buscarle en la lupita, y pues confirman ustedes que a quien dejó de seguir está a Leida Núñez, no, entonces pues se está poniendo picosa la cosa, esperemos no se quieran vengar, esperemos no se quieran pues a justiciar a los exes, y pues de pilo, no, todo esto de los primeros integrantes de los 50, ya Telemundo Realities los estuvo, ya confirmó fecha y todo, se supone que sería el martes 18 de julio, no, donde vamos a tener pues el inicio de este nuevo reality, si el martes 18 igual a la 76 centro, 50 de tus famosos favoritos, ya lo compartió Telemundo Realities, y pues obviamente confirmó a Tali, a Manelic, a Isabela, a Cerboni, a Juan, a Lorenzo, donde pues obviamente los más polémicos, Cerboni, Mane y Juan, no, entonces ustedes me pueden dejar saber en los comentarios si ya están esperando este reality o no, o sea, yo siento que va a estar bueno, pero no tan bueno, o sea, no van a tener tiempo de echarse pleito como en la casa de los famosos, porque ahí es 24-7, y aquí no, pues aquí entras, compites y sales, entonces va a ser un poquito distinto, ¿no? Y también por otro lado, ¿qué opinan de esta entrevista que Madison va a conceder a este Rodolfo del Prado? La verdad es que a nosotros nos alegra mucho, porque también yo soy youtuber, ¿no? Entonces muchas gracias por ver el video, yo soy Rob, este es Madison TV, nos vemos al rato con más información, me despido, cuídense mucho, bye bye. ¡Gracias!